Bueno, momento de hablar de desarrollo social, el combate a la pobreza y a la desigualdad en Irapuato. Está con nosotros el director de desarrollo social, Martín López Ramírez. ¿Cómo estás Martín? ¿Te toca una de las chambas pesadonas de la administración? Digo, todas lo son, pero esta en particular es un gran compromiso, ¿no? Sí, por supuesto Arnaldo. Es un área que, bueno, es tan importante como las demás. Sin embargo, para efectos del proyecto que tenemos aquí en la administración, pues es prácticamente la columna vertebral en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema estratégico de la prevención del delito. Hace un momento lo mencionaba el alcalde, una de las estrategias es precisamente uno de los proyectos que venimos manejando en desarrollo social, que es el de los parques vecinales. Oye, y bueno, Irapuato particularmente se ha extendido mucho, muchas colonias irregulares. ¿Están también trabajando ustedes en eso? Sí, pero lo hacemos de manera... Irregularizarlas y bajar recursos, pues. Perdón. Digo, si a las colonias irregulares luego no pueden bajar los apoyos, ¿no? Sí, este, como bien sabes, hay reglas de operación que están establecidas por parte de la federación para efecto de poder aplicar los recursos federales, los estatales, incluyendo los propios recursos municipales. Sin embargo, pues buscamos algunas estrategias adicionales para poder llevar apoyos, pero ahorita principalmente lo que estamos haciendo con... en vinculación con el Instituto Municipal de Vivienda es la forma de tratar de regularizar esas colonias que se encuentran ahorita en... que no están regularizadas. ¿Cuántas son? No traigo el dato concretamente, lo maneja el Instituto Municipal de Vivienda. Había una impresión de que aquí crecían mucho las colonias irregulares, había muchos líderes. ¿Eso se ha frenado? Sí, por supuesto, ya se ha hecho un trabajo por parte de la administración en ese sentido, a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial, de otras áreas de la administración que nos han permitido ya crecer de manera más organizada. Y a las que ya están regularizadas, ¿dónde le entras tú, sobre todo donde se ha detectado mayor marginación? Por supuesto, la instrucción de nuestro alcalde es principalmente atender el tema de aquellas zonas, aquellas colonias o aquellas comunidades que requieran de una atención prioritaria para poderse desarrollar, que requieran del apoyo del municipio para poder crecer, para que puedan despegar. ¿Cómo es esta estrategia de los parques vecinales? ¿Cómo los han pensado como una especie de detonadores de la convivencia? Es un proyecto estratégico que se desprende del tema de la prevención en el tema de seguridad pública. Y surge a raíz de que el presidente municipal, cuando andaba en campaña, había acercamiento de los vecinos, de las colonias y de las comunidades, que le planteaban como una problemática el tema de seguridad. Pero también le planteaban algunas opciones de solución y decían que era una opción, podía ser a través del rescate de espacios públicos, en donde los jóvenes, en lugar de estar de ociosos, por ejemplo, pudieran desarrollar actividades de diferente tipo, actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales. Ahorita, como lo acaba de mencionar el presidente municipal, hemos arrancado prácticamente 18 parques vecinales. Yo lo visualizo como que el proyecto está contemplado en dos partes. Uno tiene que ver con la parte de infraestructura, pero la otra parte que es tan importante como la infraestructura, es la parte de la participación social, que es lo que venía haciendo mención el alcalde en el informe del gobierno. Cuando ustedes dejan listo todo, deben entrar trabajadores sociales, organizadores. Deben entrar la participación de los vecinos de la colonia, de manera organizada. Y en ese sentido, estamos conformando en cada parque vecinal un comité, un comité integrado principalmente por personas que vivan cerca de donde se está desarrollando el parque vecinal. Junto con ellos, hemos tenido algunos talleres para desarrollar el proyecto de trabajo o el plan de trabajo, en donde entrarían las actividades que te hacía mención hace un momento. ¿No los dejan sueltos? ¿Los siguen acompañando? Por supuesto. Es que si no lo hiciéramos de esta manera... ¿En el parque qué infraestructura se coloca? ¿Qué contempla? Depende de la superficie. En cada uno de los 18 parques se hizo un diagnóstico para detectar los requerimientos en cuanto a infraestructura. Y en algunos casos se... Bueno, en todo el común denominador es, por ejemplo, lo que tiene que ver con el equipamiento de aparatos de ejercicio para activación física. Estos que están ahí fijos y que son resistentes. Así es. Y el otro tema es el de la parte recreativa para los niños, que tiene que ver con los juegos infantiles. ¿Alguna cancha también? Por supuesto. Dependiendo de la superficie, se están desarrollando canchas. Dependiendo de la superficie, algunos andadores, áreas verdes, trotapistas para que vayan a caminar, espacios para que... Plazoletitas, por ejemplo, donde se van a estar desarrollando las pláticas o conferencias por parte de seguridad pública o por parte de la misma Dirección de Desarrollo Social a través del Comité contra las Adiciones. La idea es que dentro del parque se desarrollen actividades, una que ya está identificada y que va a ser común en todas las áreas. Por ejemplo, es el tema de la activación física. Como bien sabes, hay un problema de salud a nivel nacional en el tema de la obesidad. Entonces, en todos los parques va a haber personas del equipo de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano que van a estar fomentando la activación física en los vecinos, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, dependiendo de lo que el plan de trabajo se está desarrollando. Y las otras actividades comunes, pues son las que tienen que ver con las conferencias y las pláticas. Todo esto de la mano entre lo que es la Dirección de Desarrollo Social y Humano y lo que es el comité que se integró para efecto de que pudiera caminar el tema del parque. Mira, aquí hay algo muy importante. Le estamos apostando al proyecto, no para tres años, sino un proyecto permanente. Con gusto de que los vecinos lo compren y ellos... Esa va a ser la clave del éxito del proyecto, la participación ciudadana. La idea es que si terminara la administración, siguiera la operación del parque por parte de los vecinos, por parte del comité que se está conformando. Y que ellos lo exijan a otras administraciones. Así es, así es. Muy bien. ¿Es como el programa central en materia de desarrollo social que están llevando a cabo ahorita? Es uno de los proyectos estratégicos importantes. Tenemos otros que tienen que ver con el tema de atender el rezago social en las familias, por ejemplo, con programas como los que mencionaba hace un momento el presidente, que son de calentadores solares, de cuarto adicional. El tema de desarrollo social, si bien lo observaste, es un tema en el que por lo menos en esta administración hay una inversión histórica en cuanto a cada uno de los temas. Hablaba el alcalde de más de 60 millones de pesos solamente para lo que tiene que ver con programas como piso firme y techo. Pero hay una inversión que no se había hecho, por ejemplo, en ninguna otra administración aquí en Apuato, que tiene que ver con el tema de atender el hacinamiento en las familias. Y ese tema o ese programa consiste en apoyar a las familias que viven en situación de hacinamiento con un cuarto adicional. Ahí traemos una inversión de más de 30 millones de pesos entre lo que son recursos federales, recursos estatales y recursos municipales. Muy bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho el tiempo que nos has dado, Martín. Ya seguiremos platicando de otros temas. Falta Proyecto Impulso, que es una combinación de recursos estatal y municipal. Pero vamos ahorita a seguir con tus compañeros tuyos aquí en la administración. Te invitamos a que vayas un día al estudio de Zona Franca y nos ponemos de acuerdo para continuar. Sobre todo, me gustaría mucho saber cómo evoluciona el tema de los parques vecinales conforme pase el tiempo. Perfecto. Claro que sí. Por supuesto que sí, Hernando. Ahí estamos viviendo. Gracias. Un placer. Director de Desarrollo Social del municipio de Irapuato, Martín López Ramírez. Continuamos hablando también de otros temas de la administración pública aquí en Irapuato.